La nueva versión de la ISO 14001 es ya una realidad. En todo el mundo hay más de 300.000 certificados conforme a la versión de 2004 y las organizaciones disponen de un plazo de tres años para ir adaptando sus sistemas de gestión a los requisitos de la versión de 2015. Algunas de las novedades son más presencia del medio ambiente en la estrategia empresarial, enfoque al ciclo de vida y comunicación más efectiva. La nueva 14001 ya puede adquirirse a través de la página web de AENOR. Esta es la tercera versión de la norma ISO 14001 que se publicó por primera vez en 1996. Durante estos casi 20 años el interés y la preocupación por los aspectos ambientales ha crecido sustancialmente y la norma se ha adaptado en consecuencia. Esta última versión refleja la realidad actual en la que el medio ambiente ha ganado peso en las operaciones de miles de organizaciones. La norma considera el liderazgo como la pieza central del sistema y para ello la alta dirección debe encabezar los esfuerzos y demostrar compromiso con el sistema. Además establece que las organizaciones consideren cómo se pueden integrar los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio. Otra de las novedades que incorpora la norma es la consideración del ciclo de vida a la hora de determinar los aspectos ambientales de una organización. Sin pedir un análisis de ciclo de vida detallado, sí se pide que se tenga en cuenta esta perspectiva a la hora de determinar aquellas etapas del ciclo de vida en las que la organización puede reducir su impacto ambiental. Estas etapas pueden abarcar desde la adquisición de materias primas, en las fases de uso, producción, transporte o tratamiento al final de la vida útil. En lo que a comunicación se refiere, la norma pide a las organizaciones que establezcan políticas que incluyan tanto acciones internas como externas. También introduce un capítulo nuevo sobre el contexto de la organización, incluido con la intención de identificar y hacer uso de las oportunidades para beneficiar tanto a la organización como al medio ambiente. Para facilitar a las organizaciones la transición a la nueva versión de la norma, AENOR les acompañará durante este proceso. Para ello, realizará una evaluación del sistema de gestión ambiental de cada organización certificada para saber el grado de cumplimiento de los nuevos requisitos. Aunque sin duda las empresas tienen que realizar un trabajo de adecuación a la nueva versión de la norma, desde AENOR queremos contribuir a que esta adaptación sea lo más cómoda posible y se lleve a cabo sin incertidumbres. Para ello, llevaremos a cabo unas evaluaciones personalizadas de todos los sistemas de gestión que proporcionan a las empresas una visión de su grado de acercamiento a los nuevos requisitos de la norma. Ello redundará, sin duda, en ahorro de tiempo y de recursos. AENOR también lanzará próximamente una publicación con recomendaciones y ha programado cursos de formación tanto en España como en Latinoamérica. Toda la información puede consultarse en www.aenor.es AENOR.es